Esto pasó en Radio Noticias. Nosotros estamos teniendo, no nos ocupamos solamente de la pandemia. Tenemos abierto un concurso para una parcela en el puerto para que haya inversiones. Tenemos abierto otro concurso para que haya inversiones en un polo turístico frente a la ría. Tenemos en la parte cultural, hemos sacado un concurso de pintura. Y también hemos sacado otro concurso de proyectos de un monumento conmemorativo del Puente del Obispo. O al día de hoy hemos pagado el sueldo de Anaguinaldo también, que no es poco. Y también estamos pensando en algún aumento de sueldos. Por supuesto que todo lo que, en cuanto a los problemas económicos financieros, son un fruto de un sacrificio de todos los funcionarios del municipio que hacen una tarea diaria de ahorro y de racionalización del gasto. Somos Radio Noticias.